Garantías, 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 garantías. Bueno amigos, este es el sistema de salud que defienden los empresarios de las EPS, el uribismo y sus aliados políticos y las tres muñecas de las eps catherine miranda catherine jubinao y jennifer pedraza la contraloría general de la nación aseguró en una rueda de prensa que durante los años 2018 y 2022 pleno gobierno de iván duque las eps recibieron más de cuatro millones de quejas por su mal servicio cuatro millones de quejas y 483 mil tutelas ojo con lo que dice el contralor general de la nación a las inconformidades de los ciudadanos sobre atención en salud reportadas en la superintendencia nacional de salud entre el 2018 y el 2022 que superan las cuatro millones cuatrocientas mil quejas reclamos y denuncias la contraloría encontró entre los tipos de reclamaciones más frecuente la demora en la asignación y autorización de citas de medicina especializada seguidas de retraso en la autorización y entrega de medicamento son las dos quejas principales denuncias que constituyen el universo de reclamaciones de los colombianos también la contraloría revisó los informes de la defensoría del pueblo sobre las tutelas interpuestas por los ciudadanos afiliados reclamando el derecho a la salud entre los años 2018 y 2021 y reportamos 483 mil peticiones de las cuales fueron concedidas en primera instancia el 72 por ciento de ellas en promedio anual el mayor porcentaje es decir el 62 por ciento fueron por deficiencias en la atención correspondientes principalmente a servicios de consulta externa atención hospitalaria cuidados intensivos y tratamientos para diferentes enfermedades la segunda causa de estas denuncias está relacionada con el acceso a medicamentos y estas corresponden al 14.7 por ciento de las solicitudes